...para Jean-Luc, la recupera Machis, quiere montarla contra, precipitado el Huesca, se la queda Mosa por la parte izquierda, que viene el gesto técnico, de Maná que se va por la parte izquierda, busca arriba de nuevo a Palanca, se planta en el área a Palanca, la quiere pegar Palanca, Jean-Luc y el tanto en la Tic. El segundo antes de llegar al descanso del conjunto catalán, la jugada sensacional por la parte izquierda de Maná, la tuvo también de nuevo Palanca y al final aparece completamente libre de Namarca, este hombre Jean-Luc para poner el segundo para el Nastic, botea el horizonte, mejor para el equipo catalán, el tanto de Jean-Luc.